Backstreet's Back, alright! ¿Qué onda chicos y chicas? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a un nuevo video de Curseada Prehistórica. Como ustedes saben en el canal, yo acostumbro a subir videos todos los viernes, pero en esta ocasión quise hacer una pequeña excepción. Como la mayoría sabe, el pasado domingo 15 de septiembre, al fin se hizo público el cortometraje de Jurassic World Battle at Big Rock. En este video les diré todo acerca del cortometraje, datos curiosos, todos los dinosaurios que vemos en pantalla, análisis y mi opinión acerca de este cortometraje. Te dejaré el link del video original abajo en la descripción. Pero antes de comenzar, por favor deja un buen like, comparte este video con todos tus amigos y suscríbete si no lo has hecho, porque estamos a nada de llegar a los 200 suscriptores. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Antes que nada, debemos entender que es Battle at Big Rock. Este cortometraje es 100% canónico, o sea que lo sucedido está dentro del universo de las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Battle at Big Rock está situado entre los acontecimientos que vimos en Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World 3, que saldrá en junio del 2021. Este cortometraje vemos ya las consecuencias causadas al final de Jurassic World Fallen Kingdom, y es claramente un pequeño adelanto de lo que veremos en la próxima película de Jurassic World. La ubicación donde ocurre este cortometraje es en el norte de California, aproximadamente a 32 kilómetros de la mansión Lodgut, que es de donde escaparon los dinosaurios rescatados de la isla nublar. Esto sucede aproximadamente un año después de los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom. Como ya nos tiene acostumbrado el director Colinter Borough en todas sus producciones acerca de Jurassic World, hay muchas referencias a las películas anteriores en Battle at Big Rock. Antes de hacer el análisis, hablaré un poco de los dinosaurios protagonistas de este cortometraje. El primer dinosaurio que vemos en el cortometraje es el Nasutoceratops. Es su primera aparición en la saga, aunque mucha gente se ha preguntado de dónde ha salido, porque no aparece en la lista de InGen, ni en la película de Jurassic World Fallen Kingdom. La única teoría que se puede tener es que se tenga ADN de este dinosaurio en los maletines que vimos al final de la película de Jurassic World Fallen Kingdom. Esperemos que pronto tengamos alguna confirmación por parte de Colinter Borough. El segundo dinosaurio que vemos es el Alosaurus, el cual ya lo habíamos visto brevemente en Jurassic World Fallen Kingdom, pero todos los que habíamos visto eran de una edad joven. Aquí vemos a un Alosaurus adulta. En este cortometraje al fin le hacen justicia al Alosaurus en el universo de Jurassic Park. Vemos a un depredador imponente, letal y sobre todo de gran tamaño. Si te gustaría saber más sobre el Alosaurus, ya tengo un video en el canal, te dejo el link del video abajo en la descripción. Todo comienza en un parque nacional de California. Una familia se encuentra cenando y al parecer tiene una pequeña discusión. El papá se entera que un hombre, que está ahí mismo, le está enseñando a disparar a su hija con una ballesta. Lo digo porque más adelante esto cobrará importancia. Al poco tiempo se acerca un animal. Ellos piensan que es un oso, pero la pequeña niña confirma que es un dinosaurio. Concretamente un Nasutoceratops. Qué inteligente es esta niña y más porque dice que son herbívoros. Se ve una Nasutoceratops adulta con su pequeña cría. Todo es amor y felicidad hasta que llega nuestro antagonista. Los papás se preguntan qué dinosaurio es. Y claramente la niña contesta que es un Alosaurus. Wow, cuando tenga hijos los voy a inscribir en el mismo kinder de esa niña. El Alosaurus ataca a la cría y la Nasutoceratops adulta trata de defenderla. Desafortunadamente el Alosaurus ya era la madre. Toda la familia se preocupa hasta que llega un Nasutoceratops más grande. Me imagino que era un macho por el tamaño de los cuernos. Toda la familia se alegra porque los Nasutoceratops no se vuelven en la escena del Alosaurus. Pero justamente en ese momento el pequeño bebé de esta familia humana se pone a llorar y el Alosaurus pone su atención en la familia. Después de tirar la casa rodante en donde ellos se encontraban, poco a poco la destruye para alcanzar su alimento. La niña sabelotoda de los dinosaurios logra salir, pero los papás no lo logran. No les queda de otra que hacerle frente al Alosaurus. Esta escena contiene un buen suspenso y con una de las mejores tomas del corto. El Alosaurus rugiéndole a la familia. Y cuando todo se ve perdido, la pequeña niña que todo lo sabe le dispara con la ballesta al Alosaurus y salva el día. Es un poco absurdo el final, pero bueno, cosas peores hemos visto en la franquicia. En los créditos podemos apreciar a unos pequeños consomnatos persiguiendo a una niña. Un Stegosaurus ataca un vehículo y lo saca de la carretera. Un Parzaurolophus mientras unos hombres pescan. Vemos al Musasaurus devorando su comida favorita, un tiburón blanco. Y finalmente vemos a unos teranodones, que claramente no fueron invitados a la boda. En conclusión, la verdad sí fue un buen cortometraje y un buen adelanto de lo que nos espera en Jurassic World 3. Lleno de referencias y mucho suspenso. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Todo esto fue un video adicional. De todas maneras tendrán un nuevo video el viernes como ya es costumbre. Si te gustó el video por favor deja un buen like. Deja un mensaje en los comentarios para saber tu opinión acerca de Battle of B-Rock. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejo abajo en la descripción. Y sin más que decir, se despide de ustedes su amigo Gulliver. Bye bye. Bye bye.